La guerra de los sexos, hombres, mujeres, la guerra de los sexos ¡Ajá! ¡Familia, perdón! ¡Familia! ¡Y que el doble es para los que salga! ¡Y que el doble es para los que salga! ¡Panada! Bueno, señores, ok Silencio absoluto Porque ha llegado el momento de gran suspenso aquí en la guerra de los sexos Es la hora de conocer quiénes serán los participantes que van a estar en nuestros desafíos del día de hoy Y ver qué tan buena tienen en la memoria nuestros equipos hoy Por las chicas, ¿quién va a jugar? ¿Quién juega por las chicas? Marjorie Magri Ok Hoy, por un desafío realmente impresionante, muy difícil, sin duda un gran reto Así es, ya le vamos a explicar de qué se trata por el equipo de los hombres, ¿quién juega? ¡Samir! ¡Samir! ¡Ven para acá! Ok La estrella que está aceptando participar, en este caso son Samir y Marjorie Tendrán que repetir o decir en el mismo orden que se le mostró los nombres de los países a los cuales pertenecen esas banderas Solo se le permitirán tres errores y por supuesto quien logre acertar todas las banderas o la mayor cantidad posible hará triunfar a su equipo Ay, a mí esto me da nerviosa Tranquila, estamos aquí contigo Es difícil, este desafío es muy difícil Creo que es mucho más difícil que el que hacemos de los bombillos Bueno, si quieren se rinden y ganamos nosotros No, jamás, jamás Eso nunca, eso nunca Bueno Autoridad, ¿cuántas llaves están jugando en este desafío? En este desafío hay dos llaves en juego Ok Ya está en juego ¿Y quién comienza a jugar? La dama porque yo soy un caballero y no puedo permitir, sino que empiecen las damas Ya va, yo quiero pedir algo antes de comenzar Dime mi amor No, 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 a mí no me vas a... Dime mi amor ¿A quién te manda soy yo? ¡Habla conmigo! No, 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 no Aquí que yo, los pantalones soy yo Ok, de verdad, no vayan a hacer ruido Te conozco Y ustedes también son unos tramposos Y ustedes también No vayas No, no, no Ella ve la guerra de los sexos Y obviamente todos los que ven la guerra se dan cuenta que ustedes hacen trampas Claro, todo Venezuela lo sabe El país entero es juez Que nosotros hemos jugado de manera limpia Bueno, vaya a sentarse Yo voy a ocupar el lugar de Marjorie para que entonces Winston se encargue Ponte aquí en este puntito acá Yo me iba a quedar Cállate la boca Billate Ya Eh... Vas a ver en la pantalla, ¿verdad? Silencio, por favor, que necesita concentrarse Eh... Vas a ver las banderas Tienes un minuto diez Muchísima suerte para ti Eh... Decimos entonces Tiempo ator Que 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bonito tu pantalón. Gracias. Muy bonita combinación, los colores. Tápale bien los ojitos. Tienes que recordar la mayor cantidad de banderas para poder ganar. ¿Estás lista? Sí. Ok. Comenzamos entonces. Primera bandera. Francia. Ya va, tiene que esperar. Ok, primera bandera, ¿cuál es? Francia. Correcto. Segunda bandera. Alemania. Correcto. Tercera bandera. España. Correcto. Cuarta bandera. México. Correcto. Quinta bandera. Honduras. Primer error. Primer error. Te recuerdo que al tercer error, o sea, pierdes el juego, hasta ahí llegaste. Pero mucha suerte para ti. Tómate tu tiempo. Ajá. Seguimos con la siguiente bandera, que es la número seis. Paraguay. Correcto. Bandera número siete. ¿Cuál será? Italia. Segundo error. Segundo error. Te recuerdo que al tercer error, o sea, hasta ahí llegaste. Ok, octava bandera. Tómate tu tiempo, porque hasta aquí puedes llegar. Se acabó toda la película, todo el programa. Tómate tu tiempo. Octava bandera, ¿cuál es? Tercer error. Finito. Ya, perdón. Ya yo dije México. ¿Qué dijiste? México. Tercer error. Tercer error. ¡Ay! Tranquila, no te preocupes. Muy bien, muy bien. Señores, esta gincana es dificilísima. Esto no es solamente prendido y apagado, prendido y apagado, que tienen dos opciones. Aquí hay treinta banderas y hay que memorizar. Te darás cuenta de lo legal y absoluto y firme que fui. No divagué en mis preguntas. Espero que lo hagas igual. Ustedes se dieron cuenta que hizo trampa, ¿cierto? Bueno, Samir, es tu turno. Ven acá. Las mismas reglas aplicables para ti. Llegó hasta... Tenemos un minuto... Octava. ...diez para que memorices las treinta banderas. ¿Ok? Besito de la suerte. Besito de la suerte. Para ustedes no doy. Sí te deseo buena suerte, porque este desafío aquí ya no importa. Hace falta mucha concentración. Quien lo logre, de verdad, merece un aplauso. ¡Arriba, muchachos! Me tiene que volar a hacer. Ok, silencio para Samir. Aquí están las banderas para ti. ¡Suscríbete al canal! Bien, se cumplió el minuto. Diez segundos. Ahora sí, por favor, tráiganme la silla para... Por favor, silencio, por favor. Por favor, silencio. Vamos a vendarle los ojos. No, porque simplemente nosotros damos una demostración de cómo se tienen que hacer las cosas. En forma civilizada, sin trampa. Pues estaban saboteando, gritando ahí. Ok, Samir. Silencio absoluto, por favor. Ok, comenzamos entonces con la primera bandera. ¿A qué país pertenecía? Suiza. ¿A qué país pertenece? Vamos entonces con la segunda bandera, que ahora está en pantalla. ¿A qué país pertenece? Inglaterra. Correcto. Tercera bandera. ¿A qué país pertenece? Japón. Correcto. Cuarta bandera. ¿A qué país pertenece, Samir? Argentina. Correcto. Quinta bandera. Ya está en pantalla. ¿A qué país pertenece? Holanda. Correcto. Sexta bandera. ¿Pertenece a qué país? Al país que da las aceitunas más ricas, Grecia. Correcto. Séptima bandera. ¿Pertenece a quién? ¿A qué país? Eslovaquia. Correcto. Octava bandera. ¿Pertenece a qué país? Al país cuya estrella espero que se recupere para el mundial y se llama Humberto El Chupete Suazo, Chile. ¡Ya ganamos, papá! Silencio, tienes que sentarte. Novena bandera. ¿A qué país pertenece? ¿O solo te aprendiste ocho? Se aprendió ocho. Eso, 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 eso. Se aprendió ocho. Vamos a lanzar. Dime la novena bandera. Italia. Primer error. El mejor país del mundo, Venezuela, aunque yo sé que no va para el mundial, pero vamos a ir para el próximo. Segundo error. Segundo error. Eh, eh, décimo primera bandera. A un país al cual quiero y amo tanto como mi país, Venezuela, el país de mis padres, el Líbano. Tercer error. Ok. Bueno. No, un momento, un momento. Muy bien, muy bien. Bueno, ok. Muy bien. A mí me pareció muy extraña esta situación, muy extraña, de verdad. La verdad. Pero ¿quién tiene la última palabra aquí en la autoridad? No, a mí me pareció muy extraña esta situación. ¡Atención! ¡Atención! Cabe destacar que las muchachas llegaron hasta los ocho, pero no acertaron. He dicho, atención. No acertaron. La autoridad, aquí hubo trapa, hubo trapa. Él se aprendió tanto como me aprendió. Yo no acertaron los ocho. Evidentemente, los hombres tuvieron más aciertos. Pero, pero, en virtud del que el señor Basi ha errado de manera intencional. ¡Errado que el chico! La mesa técnica ha determinado que se genera un empate y hay una llave para cada equipo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Autoridad! ¡Está despedido! ¡Está despedido! ¡Contra poso! Porque solamente se aprendió unos cuantos. ¡Ves! ¡Contra poso! Gracias, autoridad. ¡Está bien! ¡Garamos, ganamos! ¡Garamos! 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 ¡Ya venimos! ¡No venimos! ¡Va a vos! ¡Va a vos! ¡Va a vos! ¡La letra de los sexos! ¡Hombre!